Hola, hoy te traigo las 10 mejores fragancias masculinas baratas que puedes comprar, escogidas por mi persona. Número 10, tenemos a Frank Oliver, Passion Man Intense. Es juguetón este perfume y lo primero que quiero recalcar es que es una fragancia que se parece muchísimo a un perfume de Marley Percival. Lógicamente no tenemos la misma calidad, pero sí tenemos una potencia bárbara y un perfume que también tiene su propio ADN. La frescura que esta fragancia emana es estupenda y muy rica. Primero, pues vamos a apuntar que una menta se viene envolviendo con una mandarina, un cítrico explosivo desde el inicio, pero que va evolucionando con un vetiver y un musgo. Y aunque no lo crean, la fragancia tiene un ámbar. Un ámbar que quizás le viene a dar fuerza al perfume para tener esa longevidad tan buena que tiene, que no sabemos, pero a mi punto de vista sí lo es. Y va a finalizar, cuando ya va secando mucho tiempo en la piel, pues un almizcle. El almizcle no se siente bastante agudo, no se siente fuerte, no se siente muy potente, pero es un almizcle que sí está presente y se puede sentir un poquito apulvado. Recomiendo para personas jóvenes de 18 años en adelante, un perfumazo que vale cada centavo y que si queremos tener una idea de cómo puede oler lo que es Perfume de Marley Percival, este perfume va a caer bien en tu colección. Lindísima. Passion Man Intense, Frank Oliver. Siguiente fragancia, tenemos Eternity Aqua. Muchos dirán, Sammy, esta fragancia no se puede conseguir barata. No la están buscando en el lugar indicado. Ojo en eso, porque este perfume, 25 dólares, pueden tener la presentación de 100 mililitros y es una fragancia magnífica, magnífica, como te estoy diciendo, para utilizarse en climas de verano. Para mí es una de esas fragancias baratas que siempre tenía en la colección y aparte, ustedes no saben lo complejo que es este perfume. Pues esta fragancia es bastante fresca, tiene ciertas tonalidades afrutadas de fondo, pero lo primero es que se mezcla un cítrico con un pepino y eso se ve espectacular y aparte de decir espectacular, se siente fabuloso cuando te lo aplicas porque es un perfume que no se ve tanto una nota de pepino en muchas fragancias y esto lo tiene. Luego, pues vamos agarrando notas verdosas de fondo en la fragancia, pero finalizando con una ciruela y una flor de loto, cosa que es también interesante en este perfume, creo que esas notas le vienen a dar cosas muy positivas y que aparte, muy evolutivas, porque al finalizar, cuando va secando, se encuentra un pachulí que toma ciertas cúlpides, siendo como esa fragancia que se quiere llamar la atención con tanto pachulí, pero luego vuelve a bajar. Te recomiendo para personas jóvenes como para personas adultas. La longevidad puede ser variada, eso sí, te puede durar 5 horas como te puede durar 8 horas. A mí en lo particular, 6 horas. Encantado con eso, suficiente para mí. Utilizarse en ambientes cálidos que va a ser lo mejor. Eternity Aqua de Calvin Klein. Siguiente fragancia tenemos a la Taffa Wood for Glory. Los orientales están pegando muy fuerte hoy en día y este perfume es uno de ellos, como pesa la verdad. Lo que encuentro en Wood for Glory es que sí se va a parecer a un Initial Wood for Greyness. Lógicamente no la misma calidad, pero te la puede representar si no quieres gastar tanto dinero en esa fragancia de Initial. Es un perfume de nuez con oud estupendo. Quizás el oud no sea el mejor oud de buena calidad, pero está presente y se siente. Luego, acompañado de un azafrán y un pachulí, esta fragancia va tonando cúspides, donde el perfume se siente un poquito floral de fondo, pero siempre se siente también quemadito. Cosa que es interesante de poderse percibir. Yo lo encuentro a veces en ciertas ocasiones como un olor como a plástico quemado de fondo y luego vuelve a agarrar cúspide de la madera de Wood. Cosa que no está mal, puesto que muchas fragancias tienen muchas características de sus casas perfumeras de donde compran su materia prima, cosa que eso pasa en cualquier casa. Esta fragancia es súper, súper potente. Longevidad puede ser 10, 12 horas en la piel, hasta más. Una estela pesada las primeras horas y ya luego moderada. Mucho cuidado porque solo se puede utilizar de noche y en ambientes de frío. Para esta época va estupendo. La Taffa, Good For Glory. Siguiente fragancia tenemos a Salvatore Ferragamo Aqua Essenciale Blue. Es lindo el desarrollo de este perfume y cómo esta fragancia ha ido tomando como amor en la comunidad, puesto que no era tan popular, conforme los años se fue posicionando y posicionando, cosa que se respeta muy bien. Y este perfume lo lindo es que tiene un toque de limón con lavanda que se vuelve un clásico, pero a la misma vez está muy bien pensado para irte evolucionando con un toque de cedro y el ambroxano. Cosa que esa nota de ambroxano está muy popular hoy en día en los perfumes y por eso es que esta fragancia se ha vuelto muy popular. Pues ese ambroxano le da una frescura tan rica que podría llegar a ser un perfume para utilizarse todos los días. Simplemente un económico que vale la pena y uno de los mejores por no decir que no, porque sí es muy rico. Recomendado a jóvenes desde 18 años en adelante para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir a trabajar, para ir al súper. Para cualquier cosa puede ser esta fragancia. Muy, muy bueno. Longevidad te puede durar 5 horas como te puede durar 7 horas. Así que en ella sí hay un poco de que el perfume no te tiende a durar mucho, pero si sabes cuándo utilizarlo y cuántas atomizaciones, que es mejor en climas de calor y unas 7 hasta 8 atomizaciones, te va a ir bastante bien en promedio esas 6 horas. Ojo en eso. Acua Esenciales Blue de Salvatore Fragancia. Siguiente fragancia tenemos a Weiss de Yuzu de Karl Lagerfeld. Esta fragancia a mí me gusta muchísimo, tiene una calidad muy buena, pero jugar con la nota de Yuzu en la perfumería es delicado, muy delicado. Porque el Yuzu toma, aunque agregues, mucho porcentaje de otras notas, por ejemplo de jengibre, que es lo que tiene este perfume, siempre el Yuzu, aunque lo sienta suave, tiende a ir degradando las demás notas. Por ejemplo, el jengibre, aunque huele fuerte, lo opaca el Yuzu. ¿Por qué? No lo sé, pero es una nota bastante dominante. Y este perfume tiende a durar, pues, mucho tiempo o poco tiempo. Ahí sí hay un amor y un odio. A muchas personas les dura 2 horas, a otras 5 horas, a otras 6, a otras 7, todo depende de tu piel. Es una fragancia súper delicada, pero si te va a durar 6 horas en adelante, le pegaste, porque es una fragancia altamente deliciosa. En el encuentro Yuzu, jengibre, musgo y una menta que se siente estupendo en una segunda dimensión, para luego volverla a acaparar con una mandarina cítrica, pero la cáscara, esa cáscara, cuando la pachás, la machucás, sale un como liquidito cítrico, es así como se siente este perfume. Cosa que mezclado con el Yuzu, se vuelve algo estupendo. Lindo y bellísimo perfume, jóvenes de 18 años en adelante, la pueden adquirir. Ya sabes que si te dura más de 6 horas, estás hecho. Carl Ligelfeld, Voice de Yuzu. Siguiente fragancia, tenemos a Downhill, Dessert Black. Es un perfume que casi no se habla de ella, cosa que me impresiona, pero la calidad, el aroma y lo que esta fragancia te puede llegar a dar con el precio que estás pagando, es algo muy, muy rico. Es una fragancia de pimienta junto con cítrico de tronja. Aparte, encontramos un vetiver, que sí le da como una tonalidad vintage al perfume, pero esta fragancia después, cuando evoluciona, encontramos que toma una cúspide cálida moderna. El inicio llega a ser vintage y puede hacer que por eso sea una mala impresión para muchas personas, pero cuando ella agarra forma, va agarrando, se va evolucionando, esto se vuelve muy, muy bueno. De hecho, es uno de los perfumes que casi no se habla, pero es usada por muchas personas. El ciprés, la rosa y el incienso también predominan en el perfume y es súper económica. Lo pueden conseguir alrededor de $25, una presentación más grande que la mía, creo que es de 100 mililitros, este es de 50. Va a oler bastante bien, pero es mejor utilizarlo en ambientes elegantes o en ambientes semiformales, que es donde mejor vaya a ser resultado el perfume. Recomendado para personas de 25 años en adelante. Te puede llegar a durar unas 6 a 7 horas en la piel y una estela moderada. Downhill, Dessert Black. Siguiente fragancia, tenemos Betting Momentum Intense. Si ustedes quieren una mejor, bueno, mejor no, súper mejor fragancia, que sí H-Men Momentum Intense, es la opción. Para mí este perfume es espectacular, una de mis fragancias favoritas y es interesante porque encuentro, pues, lavanda, el Emmy, bergamota, pero también le siento ciertas tonalidades minerales al perfume, cosa que no está declarado. Otra cosa importante es que el ámbar gris que tiene este perfume se mezcla con un sándalo, pero después tiende a dominar el ámbar gris y darle una tonalidad salada de fondo y muy fresca, pues tiende a lanzar sus auras frescas desde principio hasta fin. Entre más calor esté, este perfume mejor se va a desarrollar. La longevidad es muy buena, te puede durar 6, 7, 8 horas en la piel, una estela moderada. Recomendada, jóvenes de 18 años, en adelante, sin ningún problema. Y recomendada al 100%, súper, súper barata. 35 dólares, presentación de 100 mililitros, una muy buena compra, hasta para ciegas. Betting Momentum Intense. Siguiente fragancia, tenemos a Natura Essential Oud. Una bestia azul de la perfumería, una fragancia muy popular. Y lo que me encanta, pues que viene mezclando cardamomo y lo que es oud y un bálsamo. Es interesante la evolución de esta fragancia, puesto que es bastante potente, también con unos toques de leme y de praline, pero algo cítrico al inicio, solo para ir como nivelando lo que es esa masculinidad, ese perfume y la potencia que tiene. Puede ir para ambientes de otoño, frío, climas muy helados o incluso para eventos formales. Es una fragancia que no estima, una fragancia que quiere estar ahí, que se quiere lucir, que quiere que lo anotez. Entonces, aparte de la calidad que es muy buena, es un perfume que en Sudamérica se puede conseguir súper, súper barato. Y vale cada centavo. Para mí un perfume lindísimo, que lo pueden utilizar jóvenes de 25 años en adelante. Longevidad 12, 14, 15, 16 horas en la piel y una estela pesada las menos 2 horas y ya luego moderada. Bellísimo perfume. Essential Oud de Natura. Siguiente fragancia, tenemos a la Taffa Azad. Si estamos buscando una fragancia que se parezca a Dior Salvation Elixir, esta es una opción bajándole muchos grados a todas las notas de Elixir y hacerla como una versión más suavecita, por así decirlo. Es un perfume muy bueno, muy barato, con notas especiales, vainilla y cuero, que se van formando cuando van pasando las horas. El perfume, entre más tiempo lo estés usando, como que le vas agarrando más cariño. El inicio puede ser un poco retador para muchas personas, ojo en eso, porque si hay que ser honesto, pero luego te va a parar encantando. Lo pueden utilizar de noche, ambientes elegantes, semiformales o incluso para trabajar si estás en un ambiente climatizado, porque el perfume tiene que ser más suave a lo que está imitando. Vale la pena y la potencia es bestial. 8, 9, 10 horas en la piel y una estela pesada la primera una o dos horas y luego moderada. Si es fuertecita, ojo en eso. Recomendada personas de 25 años en adelante. La Taffa Asa. Y por último tenemos a la Taffa Cambran. Es una fragancia muy buena. Se parece mucho a lo que es Killian Angel Shards, pero diría que un 50%, porque Killian Angel Shards es otro mundo. Esa cosa te lleva al cielo y lo querés estar oliendo todo el santo día. Esta fragancia lo que cambia muchísimo es que en sus notas de su pirámide olfativa tiene unos dátiles y un praline, que le da una intensidad gourmana a la fragancia de principio a fin, agregándole toques de mirra. Luego un Benjui, una nuez que le da cremosidad. Es súper potente, te puede dar a durar hasta 10, 12 horas en la piel, una estela pesada las primeras horas y ya luego moderada. Lo mejor es utilizarlo en climas de invierno, otoño o en esta época, que ir estupendo, con unas 6 a 7 atomizaciones. Y si hay un poquito, pues ya se está agregando un poquito más el clima, calorcito o algo así, no lo utilicen porque puede ser muy hostigante, muy, muy potente. Eso no es nada tímido y puede llenar un cuarto de su aroma. Así que ojo en eso. Platafa Cameron. A mi uso de consulta de estas 10 bellísimas fragancias, ven, escriban en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.